Y atender sobre todo para entender de qué se trata lo que ha sucedido ayer en Cámara de Diputados. ¿La ley Justina es complementaria, es ampliatoria de lo que a mí me parece ya existía como ley del donante? A ver, la ley, esta ley nueva todavía no está reglamentada, lo cual es lo que estamos queriendo ver, ¿no? Básicamente es una modificación de la ley anterior, de la de consentimiento presunto, y amplía en otras cosas. En cuanto a la modificación, bueno, es donde más estamos preocupados los que estamos en el tema de procuración, porque ahora dice que todos somos donantes a menos que hayamos dicho que no, en forma fehaciente, es decir, por escrito, que eso ya existía y hay, te aclaro, un millón cincuenta mil personas que estaban inscriptos como no. ¿Cómo no? Como no. Ah, mirá, no tenía conocimiento que fuera tanto. A ver, inscriptos para el sí había tres millones de monedas, y para el no, un millón. Es decir que habría que leer bien qué significa ese millón de personas que dicen que no. Bueno, es un descrédito de la institución o de las instituciones en general de nuestro país. Sigue habiendo muchos mitos, miedos, temores a cómo se hace la oblación, al diagnóstico de muerte. Bueno, hay algún problema de los servicios sanitarios en cuanto a cómo manejan la relación con sus pacientes. Bueno, hay una serie de temas que uno puede empezar a analizar a partir de ese millón de personas que ya estaban inscriptos como no. El hecho de que la ley nueva ahora aparezca con el que todos son donantes a menos que digan que no, a mí me genera un poquito de temor a que haya más no, si no aclaramos bien las cosas. Y bueno, la ley esta dice que, por lo menos lo que uno ha leído y ha consultado, no habría que consultar a la familia en el momento de la muerte. Y si el individuo fallecido no tiene registro de su negativa, es un donante. La pregunta que yo me hago, ¿y qué hago con la familia? ¿No la consulto? Digo, el espíritu nuestro de trabajo no fue ese de ninguna manera, no era conseguir órganos a mansalva. No era la idea. La idea es ayudar a la gente que está en lista de espera a través de la donación de órganos y confortar y ayudar a evaluar y a sentir menos traumática la pérdida del ser querido. A través de la donación, como un acto terapéutico, el reconfortarse pensando en que esa muerte, muchas veces considerada absurda, confortaba pensando que el ser querido iba a estar ayudando y viviendo en otro. Ahora, si yo no lo consulto al familiar, no estoy cumpliendo con esa parte, voy a generar conflicto. Quizá ese conflicto hasta sea más contraproducente que el favor de conseguir un órgano. Y posiblemente termine con un ojo en compota. Entonces, yo quiero... Más que el ojo en compota, lo que me preocupa, lo que me hace ruido de alguna manera es, además, que esto traiga derivaciones de tipo jurídico para el médico que meta las manos ahí. Bueno, sí, posiblemente, pero bueno, hay que ver, por eso te digo, hay que ver cómo sale la reglamentación de esta ley, que tiene cosas muy buenas, genera y dice que todos los hospitales públicos y privados tienen que tener un servicio de procuración. Nosotros ya lo venimos haciendo hace 20 años, pero esto tendría que generalizarse a todos los hospitales del país, donde haya un médico que detecte los potenciales donantes, que inicie los operativos, que haga las entrevistas y que organice todo el operativo de ablación. Lo venimos haciendo desde hace 20 años. Pero bueno, que haya eso en todos los hospitales, me parece que es una de las formas que se promueve la donación de órganos. Que haya más difusión, me parece genial. Que se respete la confidencialidad y la privacidad, tanto de la familia como del donante. Me parece excelente. Ahora, lo único que yo, de lo que leí, me preocupa, es este tema del consentimiento familiar. Hay que ver si lo que quieren es un donante presunto duro, es decir, no dijo nada, es donante, digan lo que digan, o si esto hay que hacerlo con el acompañamiento de la familia, el convencimiento de la familia de que está haciendo un acto positivo. Y bueno, eso sería, me parece, mejor y mucho menos lesivo para el resto de los integrantes o de los protagonistas de todo el problema que significa la procuración de órganos. Ya lo creo. Ahora, en tu experiencia, Carlos, el diálogo con la familia del presunto donante, ¿en qué medida responde positivamente al procurador, digamos, y en qué medida es rechazado, más allá de la voluntad del fallecido de serlo? Yo creo que tiene mucho que ver el entrevistador, es fundamental entrenarlo, no se puede uno plantar delante de una familia, hablar de donación y procuración, digamos, puede ser un elefante en un bazar. Es un tema que obviamente es muy delicado y hay que actuar de la forma más honesta y más clara y correr con la verdad siempre para que la familia en algún momento hace ese clic donde confía en la persona que tiene enfrente. Nosotros tenemos en Concepción de Uruguay muy bajo índice de negativa familiar, pero porque creo que siempre hemos trabajado con este espíritu y hace que, bueno, con los años se fue corriendo el comentario y la voz de que esto era un trabajo serio y que se hacía a favor de la gente. Pero yo he tenido oportunidad de estar con colegas de otras provincias hablando de este tema y en algunos casos he quedado yo horrorizado de cómo trabajan en otros lados. Pero... ¿Por qué horrorizado? En el sentido de cómo entrevistan y que lo hacen muchas veces sin decir todo lo que se va a hacer. Déjenlo en mis manos esto, quédese tranquila, yo lo voy a manejar. Y en realidad lo que le están diciendo es le vamos a relacionar los órganos a su ser querido y usted nos está enterando. Entonces, eso para mí es negativo y genera rechazo de la familia. Cuando se enteran, quedan con la boca abierta. Y en realidad lo único que hicimos... Sí, el problema es en ese caso... Disculpá, que yo intervengo demasiado. Pero me parece que el problema en ese caso es que genera una desconfianza en el sistema más que en el profesional. Por supuesto. Pero todo esto tiene que ver con todo, como decía tu colega Pancho. Falta instrucción y educación a nivel de la población sanitaria. Todos los agentes sanitarios tienen que saber de este tema. Pero no cuando ya son enfermeros de 20 años o médicos de 20 años. En la universidad tiene que existir esta materia en la currícula. Tiene que existir un tema para el alumno de medicina y para el alumno de enfermería que hable de cómo se entrevista, de qué es la donación, la importancia de la donación, qué es el trasplante, cuáles son las indicaciones. Esto hay que formar desde jovencitos para que cuando lleguen al momento de estar con una familia que tiene un ser querido que está en estado de muerte, puedan enfrentar esa mala noticia con las herramientas como para poder llevar a cabo la información a la familia y poder convencerla de la necesidad de ayudar y de ayudarse a través del mecanismo de la donación. Pero esto es un problema de educación que empieza desde muy joven. Y nuestro país, desde hace 30 o 40 años, lo que le falta es educación y cada vez tenemos menos educación en todos los niveles. Entonces surgen todas estas cosas. Y de pronto aparece una ley que dice compulsivamente tenemos que ser todos donantes. Yo me parece que el espíritu de la ley es bueno, yo estoy de acuerdo, pero me parece que la forma y cómo llevarlo a cabo requiere un análisis de todos los integrantes de todas las partes, ¿no? Es decir, de los que hacen trasplante, de los que hacemos procuración, de la familia de los donantes, de la sociedad en general, ¿no? Que tenemos que ponernos a pensar en este tema. La solución es la que siempre hablamos con vos. Si uno lo piensa y lo analiza y lo comunica en la familia en vida, yo digo, yo quiero ser donante o no quiero ser donante, y bueno, si hay que escribirlo, lo escribo. No hay más problema. En el momento del fallecimiento ya se sabe que quería ese individuo y se respeta. El problema es cuando esto no se habla y estos temas no se hablan. Claro, no, pero bueno, vamos a decir, la gente tiende a no pagar un seguro de sepelio, por ejemplo, que es lo que alivia al deudo cuando uno toma el viaje final y no se hace. tal vez sea un prurito, no sé lo que es. No, yo creo que bueno, uno cuando piensa en esto se está enfrentando a su propia muerte, no es lindo pensarlo, es decir, uno cree que es eterno y a mí no me va a pasar, pero lamentablemente la noticia es que todos nos vamos a morir. Entonces, hay que pensarlo y hay que ser realista y decir, bueno, el día que a mí me toque yo quiero esto. Claro, mencionabas que hay que tenerlo en la currícula de los alumnos de medicina y en la Facultad de Ciencia de la Salud de aquí ¿sabés si se trabaja en eso? Estamos planteándolo, estamos pensándolo, hemos hablado tanto en la UNER como en la UCU hay buena receptividad de parte de ellos, en la UCU hace unos días vos sabés han hecho una maratón y la maratón fue organizada justamente con la consigna de yo soy donante y hemos dado charla en la UCU así que, pero bueno, obviamente ingresar una materia en la currícula no es una tarea sencilla y es una tarea que depende más de la gente del Ministerio de Educación y toda esa área que de nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es asistirlos y dar las charlas y organizar todo eso pero la parte de Educación cómo se organiza una currícula es algo que a mí me excede y no sabría decirte cómo se organiza, ¿no? Claro, claro. Bueno, así que no sabemos si es bueno o es malo vamos a tener que esperar que nos pique el bicho nomás para entender. Mirá, yo sé porque lo he charlado justamente ayer y hoy el INCUCAI está llamando a los actores a las mesas de negociación de esto de cómo se va a reglamentar la ley es fundamental saber eso y bueno espero y yo creo y estoy convencido de que el espíritu va a ser respetar tanto a los que están esperando órganos y tratar de solucionar ese tema como respetar a la familia del donante y que participe de la decisión. que participe de la decisión en una forma activa y en favor de la donación pero sin lesionar a nadie que a mí es lo que más me está preocupando. Bueno, así que la percepción que teníamos es buena en cuanto a que algo de esto ya había sería entonces una cuestión ampliatoria pero todavía no tenemos conciencia de si va a ser del todo positivo eso podría ser el resumen. Sí, yo no quiero transmitir un mensaje de que esto está mal sospecho y tengo la idea de que se ha discutido en Senado se ha discutido en Diputado fue aprobado casi por unanimidad así que calculo que la reglamentación va a salir como te digo con un sentido positivo para todos los actores del operativo de la donación y de la procuración de órganos mi temor pasa por esto que dicen por lo menos figura en los diarios de que hay el artículo dice que no va a haber consulta a la familia y eso realmente no creo que esté bien espero que la reglamentación diga que sí o que la consulta por la negativa a ver si ese individuo dijo que no si no figura en ningún lado implique en la reglamentación la consulta familiar como testigos de la expresión del individuo que fallece ahí está sería un buen un buen cabino intermedio Carlos bueno como siempre muchas gracias por ayudarnos a pensar y clarificar este tema bueno no yo te agradezco que me ayudes a decirlo a la gente y bueno por lo menos expresar nuestra idea bueno un gran abrazo muchas gracias un abrazo hasta luego el doctor Carlos Castro un abrazo 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 un abrazo